La asistencia fluyó durante la jornada de votaciones. Fueron cumplidos los objetivos propuestos en la preparación de las autoridades electorales para que los cienfuegueros ejercieran sin contratiempos su derecho constitucional. Al cierre de los colegios se realizó el cómputo con la transparencia que caracteriza a estos procesos en Cuba. Al votar por el sí, el 72% de los cienfuegueros, el Código de las Familias es un hecho. Así debemos entregar fuerzas y amores para que el Código de las Familias cumpla su objetivo. Felicidades, cienfuegueros. Hoy la historia nos hace protagonistas de una página que solo con valentía y sabiduría podría lograrse y el premio mayor es y será haber alcanzado esta meta a la par del trabajo cotidiano, de los esfuerzos por salir adelante, de la confianza en la revolución. Pusimos el corazón. Ha sido un sí por ti, un sí por mí, un sí por nosotros. Convocatoria popular para el festejo, reunidos para celebrar quienes en mayoría dieron el sí por un país más inclusivo, protector de sus hijos y que multiplica el amor mediante una avanzada ley. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero Sistema Informativo de la Televisión Cubana.